De tu palo soy, hijo del cuero, soy el olvidado en la gracia del tiempo Al que el insecto te pille poniéndome el beso No lo creas hoy, sin despedirlo, soy el hombre que se va y no lo haría en la luna Pensando tal vez mi pueblo encuentre por el lugar Mi voz te escuchó cuando me partieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me quiero Pero soy de aquí que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que vivía Es el pulso de bien tragando tierra y salivar Caminos que al sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestros de mi cuidado, dichos blancos Que madurarán iluminando este palo Soy el que quedó en medio de los ranchos Tengo hecho un alfiler, papá, te quiso enterrar Ambre y rebelión, puedo creciendo en mis manos Cuando quiero de más, quiero lo que es mío Almas o también, quiero cruzar el destino Levántate en la monta y canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que vivía Su de bien tragando tierra y salivar Caminos que toman una en la salida